Como acto inaugural del segundo Festival Letras en Tepic, el actor Carlos Bracho personificó al poeta Amado Nervo, quien a 97 años de su muerte recibe un homenaje en este encuentro. El Palacio Municipal de la Capital del Estado de Nayarit fue el recinto donde arrancaron las actividades programadas del 9 al 12 de junio. Participan 60 figuras del medio artístico local, nacional e internacional, donde se destacan los nombres del historiador Jan Mayer, Juan Villoro, Paco Ignacio Taibo II, Quirén Miret, Fernando Rivera Calderón, entre otros. El desarrollo de tres decenas de actividades que tendrán lugar durante los cuatro días del Festival Letras en Tepic, pretende difundir cultura entre los 400.000 habitantes de la demarcación, además de reflexionar sobre el poeta mayor Amado Nervo. La trayectoria de Jan Mayer y el centenario de la Fundación del Estado. Con información e imágenes de Zajib Ramírez, enviado Notimex.